Mi primera caminera del idioma chino, así que los invito a que puedan conocer un poco más de esta cultura, de este idioma, estamos conmigo, vamos siempre en unos grupos muy lindos, nos estimatemos mucho, aprendemos, aprendemos a escribir los caracteres, aprendemos a hablar, hacemos también, bueno, unas clases de cultura, que a mí me parece que es algo muy interesante, que es algo que enriquece mucho el aprendizaje del idioma, así que si tienen curiosidad, ganas de aprender algo nuevo, los espero en el campus a partir de las 18.30 para quienes no tengan conocimientos previos, pueden venir, concurrir y cursar conmigo, muchas gracias. ¿A partir de qué edad pueden comenzar con la práctica de este idioma? A partir de los adolescentes, sí, a partir de los 15 años más o menos, no hay mucho, en sí, no, como no hay mucho filtro en ese sentido, yo diría a partir de los 15 años como para que ya también tengan ya cierto, no sé, como una madre, ya algo más un poquito, porque el contenido que yo doy no es tanto para chicos, sino como ya tener algún conocimiento, una cosa así de tu idioma. ¿Qué día lo vas a dar? En los jueves, sí, a partir de las 18.30. ¿Qué particularidad tiene el alumno que busca aprender este idioma, que es muy difícil y tan diferente al nuestro? En general, buscan el idioma porque no hace mucho que se está enseñando, se está dando acá en lo que es América, sobre todo, se empezó a enseñar hace relativamente poco, entonces, bueno, por ahí buscan lo que es la curiosidad de ver cómo son las letras, cómo se escribe, si es muy difícil o no. Yo les digo, los invito porque es un idioma como cualquier otro, lo que hay que hacer es dedicarle tiempo, nada más, como cualquier idioma o cualquier actividad que uno hace en realidad, al que le gustan los idiomas y todo, esto, bueno, la va a pasar bien porque realmente es muy, muy llevada y va a aprender. Yo soy Marisol Ramírez, hoy en las clases de francés, comencé en el campus en el 2018 y, bueno, como dijo Meral, todos tuvimos esta cuestión de limpaz de la pandemia. Y, bueno, en el caso de francés, es unas clases que están, son una vez a la semana, dos horas, los lunes de 14 a 16 horas, son dos horas de clase y lo que trabajamos es, la idea del curso es rescatar y ampliar la enciclopedia personal, se llama. El objetivo principal que tiene es buscar palabras que son de uso cotidiano para poder llegar a la pronunciación del francés, porque por ahí es lo que la gente más miedo de tiene. Bien, entonces, palabras que son comunes, que, este, de algún cartel o de dichos, o empezamos a descubrir palabras que las transformamos después nosotros en castellano, pero que surgen del francés, vamos sacando desde ese lugar la cuestión de fonética. El programa está armado para dos años en el que el alumno puede manejarse si tiene que viajar o en el caso de, uno por ahí viaja dentro de la Argentina, pero hay muchos lugares que son de turismo internacional. Y yo siempre digo, el idioma es un medio de servicio. Los argentinos somos muy solidarios. Entonces, a veces, cuando una persona se encuentra con la dificultad de poder comunicarse, bueno, es un elemento más que uno tiene, que está en su enciclopedia personal, y puede comunicarse y ayudar a la otra persona a poder desenvolverse. No necesariamente uno tiene que viajar a Francia o a cualquiera de estos países que se abra francés, sino que también poder utilizarlo y sentirse bien con estos conceptos que uno tiene. Así que, parte desde ese lugar la cuestión del trabajo del francés. ¿Algún límite de edad, Marisol? En realidad son adultos, hay adolescentes y adultos. Este año, bueno, yo ya empecé hoy con una de las clases. Por supuesto, están invitados para incorporarse esta semana y poder ampliar la inscripción. Hay gente que lo hace por su profesión, porque se le suma su currículum para su trabajo. Chicos que están estudiando en su carrera terciaria universitaria. Hay gente que lo hace porque le gusta, por curiosidad, por trabajar la cabeza también, porque no deja de ser una herramienta para expresarse. Así que, bueno, hay un montón de diferentes objetivos que tiene cada uno, lo cual genera grupos muy lindos, porque cada uno aporta lo suyo. Así que, bueno, este año hay bastantes jóvenes, pero invitamos a la gente grande también, que trae su energía y su experiencia, por esto de que apuntamos a la cuestión de poder trabajar lo que uno ya trae, ¿no? Y ver qué pasa con toda esa experiencia que uno tiene. Yo estoy en la parte de la administración del campus, así que, bueno, entiendo nuevamente la invitación. Nos puede estar aquí presente la profesora de inglés, así que aprovecho de mencionarles que el curso de inglés se va a dar los días jueves a las 15 horas y, bueno, a modo de repaso entonces vamos a tener los lunes francés a las 14 horas, los jueves inglés a las 15 horas, los jueves también 18.30, chino en el nivel básico, y 19.30 ahora los alumnos de China más avanzados que ya han concurrido el campus en años anteriores. Así que, bueno, cualquier duda o consulta que tengan las personas que quieran sumarse, inscribirse, como dijo el Intendente, tiene tiempo hasta, digamos, esta semana, así que pueden acercarse al campus en mi verano 1535 o comunicarse vía e-mail o de manera presencial en el campus. Así que, bueno, nos esperamos y esperamos que se sume a mucha gente más. Yo voy a estar dando el taller de artes visuales. Es un taller que está destinado a jóvenes y adultos y se va a dictar los jueves de 15 a 17 horas. Vamos a hacer un recorrido por distintas técnicas artísticas como el dibujo, la pintura, el grabado, vamos a ver algo de collage, siempre trabajando con materiales cotidianos donde estén al alcance de los alumnos y, bueno, trabajando con consignas creativas como para hacer una exploración un poco más divertida. ¿Se buscan estas actividades lo que es el reciclado, recuperar? Sí, podemos trabajar también reciclado porque la idea es incluir materiales no convencionales también y cosas que estén al alcance de los alumnos, no trabajar con materiales no es sofisticado ni nada súper específico. ¿Para qué edades está destinado? A partir de los 12 años, para jóvenes y adultos. Hay anotados de alumnos de todas las edades. ¿Se necesitan conocimientos previos para participar del taller? No se necesitan conocimientos previos, no, no. Es de carácter imperatorio. Mi nombre es Silvia Martini y comenzamos hoy a trabajar con el taller junto con mi esposo de canto en mi caso, de instrumentos en el caso de él, los días lunes de 14 a 19 horas. Impostación vocal, técnica vocal, aplicada más que nada al canto popular, desde niños a adultos. En el centro principal de actividades culturales. Bueno, este es uno de los talleres que mencionó el Intendente, que es como el que se va a comenzar desde este año. La idea es aquellos que decíamos, ¿no?, que quieran incursionar en la música. Algunos lo hacen por hobby o en el caso de la técnica vocal, no solamente para saber cantar, sino incluso también porque es una herramienta que siempre está bueno saber utilizarla, ¿no? Sí, es apuntado, más que nada, al higiene de la voz, a conectar la voz y saber cómo usarla, tanto sea para hablar como para cantar. Y es apuntado, más que nada, al canto popular. Bien. En el caso de niños, con canciones infantiles. Bien. Reiterar el día y el horario. Lunes de 14 a 19 horas. Bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. De regreso, así que gracias a Juanjo y a Silvia que nos volvieron a convocar. Habíamos empezado con un proyecto muy lindo antes de la pandemia. Venía mi hijo con mi vida, que ahora traje mi esposa. Pero bueno, mi hijo, tenérmelo después de, por cuestiones también de otros compromisos en Santa Fe, nosotros venimos de Santa Fe todos los lunes y estamos en esta maravillosa experiencia de poder compartir esta distinta disciplina, porque algo muy importante que estábamos hablando hoy con la profesora de plástica, de arte visual, perdón, esto de poder fusionar, de poder, desde la cultura occidental que se escuchaba, hasta la lanza con los instrumentos, con las canciones. A los chicos les interesa cantar, hablando de jóvenes, como buscan a veces las canciones en otros idiomas. Bueno, la importancia también de saber tocarlo, de los instrumentos, sea guitarra, bajo, sarango, percusión, bukelele que está ahora de moda, todas esas cosas aplicadas a las canciones. Y la importancia, bueno, insistir en esto, en algún momento, de poder fusionarlo con las otras expresiones artísticas.